¿Qué es el derecho de protestar de la gente? ¿Qué es el derecho de protestar de la gente? Y no bajo una bandera política porque en realidad esto le afecta a todo el mundo, no es una cuestión que le afecta a los justicialistas, a los radicales o a otro partido político. Sino que les afecta a todos los vecinos, por ejemplo acá de San Rafael, y son los vecinos de San Rafael los que tienen que protestar. Que me parece que es lo más lógico. Y no hacer de esto un acto político porque en realidad no lo es, nosotros no lo hemos tomado nunca como un acto político. Yo en particular he ido a todas las marchas que ha habido, siempre he ido. Y uno lo que hace es escuchar y prestar atención a los vecinos de San Rafael y qué es lo que les está pasando. Porque siempre en todas estas manifestaciones populares lo que han hecho es agarrar en un micrófono a los vecinos y decir qué es lo que les está pasando. Qué le ha pasado con la luz, qué le ha pasado con el gas, qué le ha pasado al mercadito, cómo dejó de vender, cuánto vendía, cómo hasta ahora se ha tenido que cerrar, se ha tenido que despedir empleados, cómo pasó a ser el costo fijo. Pero vuelvo a repetir, nosotros las acompañamos pero no convocamos. Nosotros en San Rafael ha sido bien claro la convocatoria y son vecinos autoconvocados. ¡Gracias!